Bueno, este otro nuevo invento, que es un pájaro, pájaro que tiene ya brújula, ya siempre está marcando, he puesto una incestión en la cabeza y le he puesto una brújula, ahí da vuelta, siempre va a marcar siempre en el norte, cuando da el aire va variando y bueno, es un pajarito, pajaritos por aquí, pajaritos por allí, encheca el aire acondicionado y también vuela, da vuelta, a 4 euros, con 99, ¿qué os parece? Mira, ahí tiene, le he hecho una incestión en la cabeza, ¿ves? Varía, la brújula varía, depende para donde vaya, ahí lo tenéis, ¿ves? Mira, qué bonito, pajarito, pajaritos por aquí, pajaritos por allí.